¿Por la situación en el Consejo a partir del veto, en el resarcimiento a los vecinos de Fisherton, ¿se genera un nuevo panorama, un nuevo escenario con la oposición? No, yo creo que son circunstancias, temas puntuales que se han resuelto en el marco fuera de la normativa institucional del Consejo y por eso obligado a nuestra observación, pero nosotros estamos dispuestos a trabajar con el Consejo porque hay muchos temas que requieren de todos los bloques, fíjense que estuvimos la semana pasada con varios de los inundados, hay obras de infraestructura importante que vamos a ir junto con el Ministro Ciancio, estuvimos a buscar financiamiento a Nación y estoy seguro que los concejales nos van a acompañar, también lo hemos planteado a nivel provincial, así que son muchos los temas como el crédito de cloacas que están pendientes, los proyectos de vivienda que le dejamos la semana pasada al área de obras públicas, los proyectos Procrear, creo que hay muchos temas que el Consejo y el Ejecutivo pueden trabajar juntos para resolver los problemas de los vecinos, así que tengo buena expectativa al respecto. Sí, y otra polémica con respecto al Club Remeros de Alverde y esta concesión que se ha expandido en este sentido, ¿cuál es su posición? En primer lugar, que nosotros no le hemos concedido ninguna playa a Remeros, es al revés, el municipio ha recuperado muchos metros de playa que eran de Remeros, si ustedes se acuerdan, Remero que es un club de 1920, que sufrió a partir de la avenida Carrasco una división del club y que tenía más de 200 metros de playa por distintos convenios y acuerdos, el municipio ha ido recuperando estas playas, hoy tiene una salida del club hacia el río y la verdad que lo único que le hemos hecho es un permiso de funcionamiento al área del club para que puedan contratar a los bañeros, funcionar la pileta, que el club funcione, es simplemente un permiso y por supuesto cualquier obra que podamos hacer para seguir recuperando la playa pública está claramente dentro del texto que le dimos a Remero, que es que es prioridad para este municipio la recuperación del espacio público y todas aquellas avenidas como la Pusio, que cuando tengamos recursos, por supuesto, queremos realizar.